¿Cómo van Lady Eduard? Bueno, les comento que este 21 de mayo se estuvo conmemorando el Día de la Afrocolombianidad. Bueno, yo me vine por acá buscando a algunas personas para que me cuenten si saben qué día se conmemora, qué conocen de ellos, en qué año se puso la ley para que este día se conociera por todos los colombianos. Entonces vamos a buscar y no se diga más. ¿Tú sabes cuándo se conmemora el Día de la Afrocolombianidad? Pues para mí es en este mes, inclusive yo creo que ya pasó la fecha. Sí, estamos cerquita, hace poquito pasó, pero no sabes exactamente qué día fue. La verdad no, el día no. Bueno, ¿sabes qué fue este mes? Sí, sí. Sí, señor. ¿Y lo conmemoró con su familia? Sí, señor. Yo no me acuerdo muy bien, pero sé que fue esta semana, espera, yo me acuerdo. Ah, eso no fue el 21, el lunes. Sí, fue el lunes. A ver, está bien, sé que leyó, sé que leyó. Ah, sí, por allá en una hojita. Sí, no mentira, sí, en un artículo que tenía y leí y fue el lunes. Se conmemora el 21 de mayo. Bueno, y más o menos, ¿desde qué tiempo para acá los afrocolombianos vienen luchando por sus derechos? Pues más o menos vienen luchando por sus derechos desde el 80 y sacaron la ley, pero no sé cuál. El día de la afrocolombianidad se conmemora el 21 de mayo. Digamos que en la constitución del 91 ya se empezó a hablar como de la diferencia de color y de etnia y de religión y que había que respetar dicha diferencia. Pero solo se da en el 2001 que sale una ley, que es aprobada una ley, que favorece a los afrocolombianos. Digamos que todo este movimiento y todos los logros y toda esta lucha quedó enmarcada en esta fecha y es como lo que genera memoria el 21 de mayo. ¿Desde cuándo las personas afrocolombianas empezaron a luchar por todos sus derechos? Pues mi conocimiento yo creo que fue entre la década de los 80 a los 90, que fue empezando a tener un reconocimiento a los afros. Sí, así fue. Incluso en el 2001 fue cuando en una presidencia aquí en Colombia fue que sacaron una ley para todas las personas afrocolombianas, para que no se vulnerara tanto los derechos de ellos. Me formaron en el 80. ¿Más o menos por ese año? Sí, por dos años. Pues desde aquel tiempo, muy antiguamente, porque antes ellos los tenían como esclavos, creo, no sé si es verdad. Y entonces me imagino que debía haber existido algo para que ellos empezaran a luchar por sus derechos. En Colombia sí es en realidad muy reciente que se empiezan como a juntar y a unir, digamos, por la causa, pero a nivel internacional pues podemos hablar de la época de la parte EID y podemos hablar de Mandela y bueno, podemos hablar como de mucha gente importante para los derechos de los afro. Bueno, y un mensaje que quieras dejar a todas las personas. Pues para mí, independientemente de la raza, del estrato, de la religión, todos somos iguales, entonces merecemos el mismo trato y hay que, pues, unir a las personas que, o sea, no discriminar. Un saludo para todas las familias y el hijo que vea sobrino que viene ahí. Que porque uno sea negro y el otro sea blanco no es necesariamente que lo critiquen o que lo maltraten. Que en la diferencia está el sabor. Bueno, chicos, así hemos terminado este reportaje. Espero que todos ustedes se hayan divertido mucho y conozcan un poquito más de todas las personas afrocolombianas. Y bueno, ya tienen el dato de cuándo es el día de la conmemoración de las personas afro y también más o menos cómo empezaron a luchar por sus derechos y todos ellos. Listo, entonces así terminaste BTR, nos vemos en una próxima, puede ser que dentro de ocho días, con muchísimas más cosas aquí en Conectados con... Todos estén conectados con la afrocolombianidad.